Vamos culminando la etapa de los debates de candidatos que tentarán la Alcaldía en la provincia de Huancayo. En esta oportunidad les tocó intercambiar ideas a los candidatos y homónimos Luis Alberto Torres Garay por Fuerza Popular y Luis Alberto Camborda Zamudio por Junín Sostenible. Ya en el momento de la verdad, listos para iniciar el debate y después de un apretón de mano como buenos contrincantes, empezó el conteo regresivo. Aquí les presentamos los mejores momentos de este debate. La gestión actual ha demostrado una serie de falencias en el tema de la distribución de este presupuesto, a pesar de haber cumplido en la ejecución de obras de infraestructura, haber invertido en seguridad ciudadana, en limpieza pública y en otros conceptos que tienen que ver con la responsabilidad. Definitivamente lo planteado por Lucho tiene un sentido siempre y cuando fuere un presupuesto que tenga visión de futuro. Pero lamentablemente el presupuesto que se ha venido manejando es cortoplacista. Consecuentemente, cómo se puede pretender manejar la modernidad a nivel de la municipalidad, cómo se puede mejorar una gestión de inversiones, de obras, cuando definitivamente no se sabe a quién se acierta, cuáles son los componentes económicos para cada una de las obras que supuestamente tiene planificado realizar en su gestión. Yo con mucha responsabilidad, con creatividad, pero sobre todo también queremos un huancayo que integre a sus distritos, a los más alejados, con todos estos requerimientos que estamos explicando para que de esta manera tengamos este huancayo desarrollado, que todos los huancaynos soñamos y anhelamos con mucha responsabilidad. Bueno, definitivamente cuando estamos frente a un micrófono y podemos plantear nuestras inquietudes y nuestras buenas intenciones, todo eso es viable. Pero estamos viendo que en estas cuatro gestiones de insostenibles, lo que está planteando Lucho no se ha dado, porque ha habido una desvinculación absoluta y total con los 28 distritos de Huancayo. Vale decir que Huancayo es el cercado y ahí está invertido el dinero. Chilca hace su plan de trabajo, el tambo lo mismo y los demás distritos también desarrollan sus actividades de acuerdo a su leal saber y entender. ¿Cómo es que podría usted justificar la integración cuando hasta la fecha tenemos vías de comunicación que no están interconectadas debidamente? Bueno, sigo insistiendo, si es que realmente queremos una ciudad con visión de futuro, tenemos que planificar su crecimiento a futuro. Si no, siempre vamos a estar jugando a como quien dice el desarrollo y vamos a encontrarnos en cada elección con los mismos problemas y con las mismas propuestas. Ya hemos visto que hay un candidato que ha comprado un plan de gobierno de un partido político a nivel nacional. Nosotros sí hemos hecho un plan de gobierno en función a las necesidades de los distritos. Construir un puente encima se le va a pasar la gestión y él va a seguir reclamando probablemente recursos. ¿Qué le parece a Luis trabajar urgente el tema de recuperar, retomar el tema de la construcción del puente Arequipa y darle un tratamiento al puente Centenario, que es un cuello de botella entre Huancayo y el tambo? Lo primero que no es coherente ni es lógico. El puente Centenario no se puede desanchar porque es un puente histórico y tendríamos que esperar hasta que nosotros vayamos al cielo para poder ver que ese proyecto se realice. El puente de la avenida Arequipa no es recomendable desde el punto de vista vial. Lo que se tiene que hacer en Huancayo sencillamente es corregir las rutas que se vienen en estos momentos concesionando a los servidores del servicio de transporte público porque definitivamente no tienen un plan técnico para su concesión, ni mucho menos las vías que tienen que ser utilizadas para que estas unidades de transporte urbano puedan desplegarse, desarrollarse y descongestionar la ciudad. El problema del congestionamiento no es un problema solamente de puente, es un problema de orden del transporte y del tránsito. Ser una ciudad que genere jóvenes emprendedores competentes y que puedan participar en eventos mayores. Tenemos una serie de tareas adicionales como terminal terrestre y otra infraestructura en salud. Bueno, sigue soñando Lucho, porque todo lo que pretende hacer no sé con qué dinero ni en qué tiempo lo va a lograr. Las necesidades son las mismas hace muchos años y el partido al cual representa ahora, al cual ha gobernado cuatro veces, dos mismas aliadas, Freddy Arana y ahora nuestro amigo, alcalde, implica que definitivamente no existe ninguna propuesta seria de desarrollo porque si así lo hubiesen hecho, este movimiento regional hubiera tenido todas las posibilidades para desarrollar y crecer a un ritmo moderado, corto y mediano plazo en obras que realmente requiere la colectividad. Yo te pregunto definitivamente, ¿por qué te vas a comprar el pleito si lo que nosotros necesitamos no es pelear, sino es darle orden a la ciudad, es darle seguridad, es darle viabilidad? Y el problema de tránsito no solamente son puentes, el problema de tránsito, y desconoces tú el tema de transporte, yo he sido regidor de transporte cuando fui regidor de Huancayo y conozco muy bien la problemática. No es un problema, es un problema de orden, es un problema de ver cómo se están dando las autorizaciones en la fecha. Sí, sigo reiterándole a Lucho de que no eche responsabilidad sobre una futura gestión a alguien que viene con las manos limpias y con todo el compromiso de trabajar por nuestra provincia. Porque si así fuera, de responsabilidad de partidos políticos, hoy su partido Lucho tiene mucho que explicarle al país sobre todos los cabez que le pone al desarrollo de nuestro país. Pero yo reitero, reconozco tu trayectoria, yo sé de dónde vienes tú. Y creo que definitivamente no es un tema de discusión en estos momentos porque pasó histórico, que en cierta forma se puede castigar. La inversión privada hace gestión y hace turismo como no lo hacen las instituciones del gobierno local y de la región. Así que no nos engañemos Lucho. Por momentos se le notaba a Camborda un poco nervioso durante el debate y mayor seguridad a Torres Garay. Sin embargo, el resultado de la encuesta en nuestras redes sociales dio como ganador al candidato del mate con 58%. En estas elecciones regionales y municipales tendremos a varios candidatos con diversas propuestas que le toca a usted evaluar si son las más adecuadas para el desarrollo de la provincia de Huancay. ¡Gracias!